La diputada de Morena, Hilda Graciela Pérez, afirmó que su instituto político no pactará con la corrupción ni la impunidad. Serán vigilantes de las irregularidades que en el Congreso del Estado y en el Gobierno se realicen. La legisladora de Morena mencionó que para esto presentarán reformas que garanticen la transparencia de los recursos públicos para que no suceda lo mismo que la anterior legislatura, quien presuntamente fue cómplice del endeudamiento del Estado. Estamos proponiendo una serie de reformas y vamos a proponer otras. Fuimos muy claros cuando tuvimos nuestros foros regionales y nuestros ejes son muy claros y una es la responsabilidad social. Cabe referir que este viernes, en una sala del Congreso del Estado, se instaló formalmente la Comisión Permanente de Administración de Justicia, misma que presidirá Hilda Graciela Pérez y estará integrada por los diputados Donovan Rito García y María Mercedes Rojas Saldañas del PRI, así como Juan Mendoza Reyes del PAN y Silvia Flores Peña del PRD. La presidenta de la Comisión, Hilda Graciela, instruyó a las y los integrantes a trabajar con apego a la legalidad para garantizar el desarrollo político, económico y social para actualizar y armonizar de manera ordenada las leyes de Oaxaca. La Comisión tiene una gran responsabilidad. Tenemos en nuestras manos la Administración de Justicia para todos los oaxaqueños, de manera representativa a los intereses realmente de la población. Todos los legisladores que la conformamos sabemos que está en nuestras manos precisamente este tema tan debatido que los legisladores tan fácilmente somos corruptos y vendemos precisamente nuestras leyes al mejor postor. Creo que vamos a ser muy vigilantes de que esto no pase. Las leyes nos tienen que representar en beneficio a la ciudadanía. Sabemos que es una demanda que se cumple y saber dónde está ese recurso, por qué no se aplicó para lo que estaba destinado que era la gestión social. La diputada de Morena enfatizó que en esta comisión habrá dictámenes que tendrán que pasar por diferentes leyes en materia civil, penal, juicio acusatorio, ley electoral, reformas a la constitución, derechos humanos, entre otras. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.